Gracias por ver el video 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 ¿Tú qué te has pintado el bigote o te has puesto un pelo en la oreja? Oye, guárdalo para hacerte un peluquillo ¡Ay, qué cosa más fea! Vea, cariño, estoy muy guapo ¡Un besito! ¡Va, dame un beso! Te niego ¡Uuuh! ¡Dame un besito! ¡Ay, Dios mío! ¡A ver! ¿Qué? ¿Estoy guapo? Pareces otro, tío. Ahora te suban los que vengas de atrás, ¿eh? Me suban los que vengas de atrás. Un besito, un besito, un besito, otro besito, cariño. ¡Estás horrible, tío! No, estoy re bien, estoy guapo. ¡A la mitad de la coña, tío! ¡A la mitad de la coña, tío! ¡A la mitad de la coña, tío! ¡A la mitad de mi hija que dice! Espera, espera, espera. Enri, por favor, de verdad, ¿eh? ¡Lidia! No tienes que guapo. ¿Estoy guapo o no? No. ¿Estás horrible, Enri? ¿Sabes a quién me recuerda a Paco un brazo? No estoy guapo, cariño. Que no, Enri, que no te queda bien. ¿Por qué no me queda bien? Que no, estás horrible. Porque estás horrible, ¿eh? ¡Ahora me lo voy a dejar yo, el bigote! ¡Ya no va a fin! ¡No me lo dejo más! ¡Ahora me lo dejo yo! No me voy a depilar nada, ni las piernas, ni los sobacos, ¡na! ¡Ale! No me voy a depilar nada, ni las piernas, ni las piernas, ni las piernas, ni las piernas, ni las piernas. ¡No me voy a depilar nada, ni las piernas, 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 ni las piernas. ¡Gracias!